Estamos ubicados en un lugar muy próximo a lo que es el gasoditro Campobrán Buenos Aires. Como ustedes pueden ver, hay una válvula de gasoditro que pertenece a este equipo. Este sistema abandona un montón de localidades, 24 localidades. Y dentro de ellas tenemos dos sistemas. el sistema de alta presión, el sistema de baja presión, baja presión, es una presión de transporte normal, baja es comparada por el mercado. A veces se necesita energía a los gasoductos porque si no, por las condiciones de seguridad, nos hace difícil ingresar a las zonas, a los pueblos con 70 barras. Entonces, solamente se dieron 70 barras, lo que realmente el sistema necesita para que acá, en los puntos finales, podamos tener presiones suficientes, caudales suficientes, para poder después tener un crecimiento no solamente a la población, sino a un crecimiento futuro. En este lugar, donde ya se han iniciado las obras, como siempre se comienza con todos los movimientos, liberación, plateas, fundaciones, obras civiles, para comenzar después a desarrollar instalaciones de superficie como las que vemos en frente, donde son tal y primeros, como el sistema de alta presión, les voy a dar una explicación. Esto como está ubicado, el sistema de alta presión, el gasoducto, que está allá, es este. El gasoducto, el gasoducto, el gasoducto, que es el que se construyó en 1968, entonces era un gasoducto que realmente estaba saturada su capacidad de transporte. Sobre el nuevo sistema, ya se construyó a 75 barras, se aumentó la capacidad, se aumentó la presión y por ende se aumentó la capacidad. Entonces, nuestro sistema tiene la particularidad que se va a poder conectar en forma dual, tanto al sistema antiguo de 60 barras como al sistema nuevo de 75 barras. Y básicamente, estas divisiones que tienen, el terreno que nosotros vemos en todo esto, todo eso que está ahí es el terreno. Pero esto tiene dos partes. Una parte que se corresponde a la transportadora de gas del norte, que va a ser operada, igual que esa agua, y es el sistema de separación, que separación es separar, limpiar el gas, limpiarlo de suciedades, y sacarle el vapor de agua que tiene, o sea, de carne. Por eso se llama un filtro, o sea, una estación de separación de medición. Este es un filtro especial, ¿no es cierto?, porque tiene para condensar líquidos, para estufar líquidos también, y para evacuar los sólidos que tiene en el elemento cristal. Posteriormente, se va a los sistemas de medición, que son dos sistemas de medición, que tienen, digamos, distintos caudales. Cuando el sistema este, a medida que se va habilitando, va creciendo y desarrollándose hacia esta zona, va aumentándose en caudales. Al principio, hay bajo caudales. Un medidor grande no tiene sensibilidad para medir pequeñas variaciones de pequeños caudales. Entonces, si es un medidor más chico, ¿no es cierto?, que es el que me va midiendo las pequeñas consumos que va teniendo el sistema. A medida que crece, se hace la traducción y pasa al medidor, ¿no es cierto?, ya en mayores caudales. En este momento, y acá estos medidores que miden, les miden el gas que se toma del gas único para transportar menos algo, es que la transportadora de gas de norte le vende a la distribuidora. O sea, aquí y acá, es operado por el gas. Y en este sistema, básicamente lo que tenemos es un secinto donde atrás se inyecta odorante. Para que el gas de la distribuidora se va inyectando de forma proporcionada el caudal de gas. Por eso es que es, digamos, un equipo que tiene una implementación importante, porque está totalmente automatizado. A medida que pasa más caudal, se inyecta, ¿no es cierto?, más caliente el primer capital. Así ya, el gas de la distribuidora, ya se inyecta los estoparacitivos, a la distribuidora, a la distribuidora, que es el que la distribuidora. La distribuidora es un instrumento que mide por dentro, lo controla el caño. Es como si me hicieran una radiografía al caño, cada cinco años se pasa para estudiar en las características de este gasoducto que vamos a hacer nosotros. Porque todos estudian estos gasoductos. Los de 75 grados, que son los de alta función, gasoductos de transmisión. Estos, por ser ya de baja presión, no tienen este tipo de control. Por lo tanto, acá tenemos, para lanzar, quiere decir que alguna instalación de esta, debe estar en todos los finales de cada estación de la instalación, hay una entregada para servir. Tenemos, como plan de trabajo, previsto seguir con las perry que son las perry son plantas de regulación intermedia es la que me hace de 75 a 25 o sea son las que están ubicadas supongamos en Villa Turuma en todas esas hay perry en las plantas reguladoras 70 a 25 y después en cada localidad hay un pequeño azul hacia Villa Turuma va un gasoducto de 25 barras y acaba una cámara reguladora que regula de 25 a 4 o sea pasamos del acero terminamos en el acero y empezamos con el polietileno el polietileno es el que se usa para las redes de distribución domiciliaria entonces estamos trabajando esta estación de separación también sobre las perry y el grupo de San José de la domina para ir a la red de 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 ahí me hablo de un recanteo que quería llegar hasta Ojo de Agua ¿y significa que tengo que ser un extradiámetro a Villa de Madrid o...? claro, el que de un pasarme ahora todas las características de consumo que me estuve hablando yo con él para que estudiemos toda esta parte de orden, el orden nos combina bastante no, a lo mejor hay que hacer un pequeño retoque pero bueno ese extradiámetro ellos lo deshacen, le pasaremos a ella ¿no cierto? yo te cuento tiempo lo hacemos, se queden los caños y esto más o menos tenemos pensado entre 5 meses que ya les y simultáneamente vamos a ir trabajando con el resto de las estaciones de separación que si los caños llegan en marzo abrigo un político en el legal cuando nosotros podremos estar ayudando a llegar por ejemplo a los primeros puestos a Colombo y el indicador yo pienso que en el mes de julio y agosto estoy en la montaña lo que pasa es que yo le planteaba al ministro, le decía que nosotros ya tenemos liberadas trazas y ahora por condiciones la plaza tiene que ser excepción no es cierto, el gas, por la maquita va a enargarse, la de la Naxiel, de la distancia de seguridad entonces me dice, para un gasoducto de 25 bar, usted tiene 7 a la línea de... pero para un gasoducto de 70 bar, tengo más de 50 los gasoducto de 70 bar... yo le puse... Un aplauso.